Los invitados, Manny Cruz y Yerri Peguero. Aquí seguimos con estos queridos papás de Mateo. Cuéntame, cuéntame Yerri, ¿qué pasa? ¿Te lo comunica Manny? ¿Y cómo se dio todo hasta el diagnóstico? Porque me interesa ya comenzar a los pasos dados. Bueno, cuando yo estoy... A mí me tuvieron que hacer cesárea. Entonces, como todas esas primeras horas yo estuve pasándola muy mal porque la anestesia me hizo efecto y eso. Cuando ya finalmente yo estoy mejor me dicen, el niño tiene un problemita, me dice Manny. Así, pero tranquilo, tiene un problemita en la manita. Y yo, pero algo grave. Y me dice, no, 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 todavía no sabemos muy bien qué es. Como que todo por encima. Y yo, pero él está bien. Y yo como que no caí. O sea, yo no caí en la realidad hasta que yo llegué a mi casa al tercer día. O sea, yo en el hospital estaba con el niño y todo cambió de yo estar tranquila cuando empezaron a llegar diferentes ortopedas. Uno que llegó y decía que tenía una cosa. Se llevaron al niño a hacerle radiografía. Ay, bebé. O sea, cada vez que llegaba una persona nueva a ver lo que estaba sucediendo con este niño que acababa de nacer yo decía, pero Dios mío, ¿qué tan grave puede ser? ¿Qué es lo que tiene? Y cuando llegó un ortopedo en específico que jamás voy a olvidar ese momento. Ay, Dios mío. Mira, cariño mío. Yo estaba con el niño, estaba teniendo problemas con la lactancia y ya de por sí estaba como muy estresada. Llega este doctor que viene a verlo, lo agarra como si fuera un muñeco de trapo y Mateo tenía la manita pegada y él decía que había que aprovechar la elasticidad que tienen los niños recién nacidos y les tiró las manos. Ay, mamá. Completamente despegada que la tenía, se les tiró. Durábamos como media hora, el niño llorando, estaba casi morado. Ni mamá, ni yo, que eran los que estábamos en la habitación, le decíamos que parara, que parara. Ay, yo no quiero que reviva este sufrimiento, mamá. ¿Y cómo dan un clave con este doctor Goldfine? Durante... En los Estados Unidos, en el hospital Shriners, eso es en San Luis. En San Luis. Aunque ya Jenny me dice que hay muchos hospitales Shriners en todos los Estados Unidos. Durante esos días, durante dos días que estábamos en el hospital y después los días venideros, o sea, yo me la pasé prácticamente en el hospital haciendo llamadas a quien tú no te puedes... O sea, a todo el mundo. Porque yo necesitaba a alguien que me dijera, a alguien que supiera de algún doctor, porque estábamos prácticamente sin saber prácticamente nada. Ninguno de los doctores de ahí no decían nada. Y hasta que dimos con, bueno, varias personas, una prima de Yeri, ¿quién más? Micaela de Babytime. Micaela de Babytime. Y Silvia Callado. Silvia Callado, cuando va a nuestra casa, a los dos, tres días de estar nosotros allá, ese fue el primer momento que yo sentí un poquito de paz. porque Silvia ha pasado también por una situación con su hijo que nació con pies, equinobar, o sea, no me equivoco. Y ella más o menos ya, imagínate, ha pasado por todo este tipo de la incógnita, de no saber, de la incertidumbre y demás. y bueno, ella fue la que nos dijo, ustedes tienen que ir a donde la doctora Vidal. Elizabeth Vidal. Elizabeth Vidal. Que es de aquí la doctora. Sí, y ella fue, o sea, el ángel que nos ha acompañado, uno de los ángeles. En todo el proceso. Y que la puse en contacto con el doctor. Para luego entrar en la fundación, estos ángeles maravillosos, porque estamos hablando de intervenciones en dólares en uno de los hospitales más afamados, el doctor Goldfarb. Charles Goldfarb. Charles Goldfarb. Escuchemos. It's been my pleasure to care for Mateo. I first interacted with the family through the internet and saw that Mateo has a very rare condition called mirror hand or mirror extremity, in which there is a duplication of the pinky side of the hand and forearm and a lack of the thumb side of the hand and forearm. And for Mateo, this caused challenges with elbow motion, forearm motion, wrist motion, and finger motion. And in addition, Mateo had seven fingers and no thumb. So, our first surgery on Mateo was an attempt to restore elbow motion, which is challenging because the normal elbow joint is not there. And we were able to improve his motion and I think it'll continue to get better as he gets older. The second surgery was most recent where we removed extra digits and created a hand with a thumb and four fingers. And we also brought the wrist into a straighter position. Unfortunately, Mateo's elbow, forearm, wrist, and hand are not normal even after surgery, but I believe they are markedly better and will help him function better as he moves forward. The ultimate goal of the surgery is to create the most functional and normal appearing arm and hand, understanding that he will still prefer the other hand over the hand we did surgery on. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor por las explicaciones que da. Se da el contacto con este doctor y como llegan también a tener contacto con esta fundación. Bueno, en búsqueda de soluciones con la doctora Vidal, ella interesadísima en este trabajo, empieza a preguntarle a colegas de ortopedas de Centroamérica, empieza a buscar en internet, nosotros también, y ella coincide con este blog en internet y cuando ya finalmente nos ponemos en contacto con el que hablamos y le explicamos todo, él nos dice que nos va a poner en comunicación con la fundación y ahí es cuando encontramos luz en el camino y que decimos, bueno, ya tenemos algo por donde empezar. Es una fundación que tengo entendido que nada más trabaja en el AVE del Cali, En el área del Caribe, no necesariamente para casos ortopédicos, el hospital sí, el hospital trabaja para casos ortopédicos especialmente, pero la fundación sí ayuda a niños en el Caribe y Centroamérica. A cualquier caso, gracias a Dios, ellos fueron prácticamente los ángeles que hicieron esto posible de que Mateo pueda tener una mejor vida. Pero tengo entendido que en la primera, después de la primera operación, tuvo una pequeña infección también, Mateo. Bueno, él, cuando nos dimos cuenta de que tenía esto que se estaba poniendo verde, tenía mal olor, en shock entramos, ni siquiera nos imaginábamos a qué nos estábamos enfrentando. cogió una infección muy difícil que por más estudios que se le hacían, por más antibióticos que se le daban, no se dían, o sea, el proceso completo de curar la infección duró cuatro meses y eso era yendo donde cirujanos, dermatólogos, infectólogos, de todo, de todos, y muchos coincidían que había que hacerle un injerto de piel que eso no iba a cerrar nunca porque era muy grande y era muy profundo. Ellos decían que ya la capa de la piel de arriba no iba a cerrar porque ya era mucho el espacio que había que hacerle una cirugía y nosotros negados, yo no, mi niño lo acaban de hacer una cirugía, yo no lo voy a sedar otra vez. O sea, yo estaba negada y yo, Dios mío, pongo a mi hijo en tus manos. ¿Se siente mejor después de haberlo compartido? Sí. Mira, cuando él nace, todas esas semanas venideras que estábamos prácticamente en la oscuridad sin saber lo que ha pasado, a mí como padre me chocó mucho cuando vi la manito al principio porque me imaginé mil cosas como padre que yo dije, wow, no va a poder, qué sé yo, jugar deportes, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. Yo me fui por el lado full negativo y... ¿Reclamaste, Manny? No, no reclamé nunca, no reclamé nunca, pero sí, yo siempre tuve mucha fe. de que Dios iba, iba de alguna manera u otra a cuidar y a sacarnos de esa oscuridad. ¿Cómo eres ahora, Jerry? Después de todo lo vivido, ¿qué cambia en ti? Me siento super mega poderosa. ¡Qué linda! Una chica super poderosa. De verdad, wow. O sea, yo pensé que antes yo tenía fuerza, paciencia, perseverancia, pero de verdad que Mateo me ha demostrado lo que es ser paciente, perseverante. Ese niño, ese niño tiene toda mi admiración, toda mi admiración. Es un herrero. Ese niño cada día que había que curarle esa herida diariamente con guantes todo esterilizado para que nada afectara y empeorara la infección y ese niño... Y yo agarrándolo... Manny lo agarraba y yo le curaba todo y ese niño se quedaba así. Él me daba el brazo y es como que... Es un campeón. Un campeón, un guerrero. ¿Y tú, Manny? ¿Cómo eres ahora? Mira, si yo antes más amaba a Yeri, yo... ahora la amo mucho más. Porque ella... De los dos yo fui el más... Quizás caído... Ahora que miro atrás, yo caí en una mini depresión. Porque justo... Justo meses atrás mi papá se había ido. Y yo esto... Es verdad. Esta... Él es esta embarazada y yo pensaba que esto quizás me iba a servir de algún consuelo, de algún tipo de... Aunque nada podía llenar el vacío que papi dejaba, pero cuando nace Mateo fue como otro golpe muy fuerte. Fue muy fuerte. O sea, de los dos ella fue la más fuerte. Fue la más fuerte. Yo recuerdo... Pero mira, aprovechate y dale un beso a ese esposo tuyo que te quiere. Vamos a terminar con alegría. Mi gente, ya Mateo tiene su segunda operación. Gracias por venir. Gracias a ti, Manny, que me dijiste, mira, de yo hablar de esto. Sé que tienen que sentir un grande alivio. Porque ya en ese estadio pruebas superadas y en el nombre de Jesús vendrán bendiciones y más bendiciones y muchas más bendiciones para Mateo. Demostrado ya con año y medio que es un guerrero de la vida. Y mira, Yana, de verdad, nosotros nos sentimos tan agradecidos de Dios. Tan agradecidos porque esto, Yana, o sea, esas operaciones son muy costosas. Eso iba a ser imposible. Un milagro. No solamente eso, sino también a nivel estético, como se ve su mano ahora mismo, se ve una mano normal, o sea, digno para su vida. Eso merece fanfarria, venga, ahora sí. Estamos muy contentos, muy contentos de que él va a poder tener una vida super normal. Mateo es un milagro un regalo de Dios un regalo de Dios y solamente los hijos nos hacen saber cuán grande e infinita es la capacidad de amar. Y ustedes lo han demostrado gracias por su testimonio y qué bueno que ustedes sirvan también como mediadores para ayudar a muchos otros niños de nuestro país. Mensajito cortito para Mateo. Dígale. Para Mateo. Que ya cuando estén grande se lo va a decir todo el público que te sigue. Papi, te queremos, te amamos mucho, 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 mucho. Ha llegado para ser una bendición enorme para alegrar nuestras vidas dentro de toda esta situación ha sido de verdad un rayito de luz que ha venido a alegrar más esta pequeña familia que Dios ha unido así que que Dios te bendiga siempre mi chiquitito. Ay, yo los quiero enorme, vamos a ponernos de pie, venga, y lo más grande es que mientras ese corazón estaba llorando este hombre se estaba encargando de alegrarnos la vida a través de su música y a través de sus canciones. Ustedes son muchos con demasiado los dos. Que sepa, abrazo, grupal. Bien, vamos a hacer una pausita desde aquí despedimos a Jerry pero yo sigo hablando con él porque seguimos cantando impresionante lo que estamos viviendo en esta noche ya volvemos luego de la pausa ¡Gracias! ¡Gracias!